Pues no la mata, el fuego quema, arme que puede salir disparado De todos modos, te digo, en la partida anterior, bueno, una de las series anteriores Se ha quedado Kalista abierta desde el lado rojo, no se ha piqueado Y los dos ADC que se han jugado, han sido, o sea, ¿quiénes han sido? Buah, se me acaba de ir de la cabeza, han sido Lucian y Stana precisamente, claro Stana sí que está realmente fuerte, Lucian quizás es un poquito más situacional Por lo que Kalista, quizás, si pueden jugar contra ella O si pueden jugar con el hecho de dejarla abierta para ver si el equipo rival O sea, si la first piquea para piquear tus dos power picks Lo que sí que tenemos ahora es Brahms y Juani Ay, Dios mío, hay muchísimo CC por parte de Fenix y Sayah, ya sabes que me encanta Pues vamos a ver cómo prosigue la fase de picks y van Segunda fase de baneos, Morgan afuera, no quieren que la toque en Inter Menos en mano con Tristana Veremos qué tal se le da a Fabi jugar este rol de hipercarry Quizás un poquito más definido, ¿no? Porque ayer jugó Jin, después jugó Sayah, si no recuerdo mal, en la segunda partida Y nos vamos a ir ahora con Tristana Por lo que Tristana, que se estuvo hablando por Twitter ya desde ayer Es un pick que funciona realmente bien contra Kalista Que le salta a Kalista encima con la ralentización de tu salto, etc Podéis hacerle muchísimo daño a la pequeña Salty Banky de esta pose marcial Finalmente tenemos el Tristana contra Sayah En este dos contados de la calle interior Sayah-Brown contra Tristana X, Thresh, que también se queda fuera Pues a ver qué no juegue Blitzkrank No, Blitzkrank, teniendo Braum, se juega ni delante Igual no es la mejor técnica No está Morgana, no está Thresh, no está Braum Quizás te diría, para protegerla Una posible karma para jugar de una manera muy agresiva Pero se quedarían sin ese tanque puro Tampkins es un pick que sí que me gustaría ver Urgot se va a quedar fuera Tampkins realmente es un pick que en los últimos meses Solo ha salido contra Thresh Como counter directo de Thresh Es verdad que, bueno, obviamente Una fase de líneas es muy cómoda Quizás un poquito en fase de líneas sí que es mejor para Thresh Pero lo que evitas es que cualquier gancho No se transforma en una muerte de forma automática Ya te salva con ese devorar tranquilamente Y obviamente en late Un gancho de Thresh puede significar la partida Pues Thampkins te evita eso Sen a ciegas para la calle superior A ver con qué contesta el conjunto de Existence Fiora está disponible Contra Sen Aunque sea un poquito demasiado jugársela Pero es que no está ni Urgot No está Orn Quizás a jugar un tanque Nar, quizás Nar es otra opción sencilla para mi kilo Pero no me gusta Nar en este meta Aún así hay un Jarvan en el equipo Hay una Oriana O sea que Nar a mí me encaja Sí, a nivel de Kong Exagerado Ahí está la Karma de la cual te hablaba Sí Se quedan sin el tanque puro Bueno, pues Karma eso Karma que va a acompañar a Tristana Karma que sabemos que tiene un poke brutal Y más si va a acompañar de esta Aeri Necesariamente Qué asco Hay nervios en el PBE Recordamos, lo decíamos ayer Jornada número 6 de Superliga Orange 2 La semana que viene se decide de todo Y con un morbazo Como me decías tú antes fuera de cámaras Porque está la tabla tambaleando Tambaleando ambas partes Tanto la alta como la hoja Y mira, maocai duelo de tanques arriba Pues a ver qué tal maocai con este parche Porque aún no he podido verlo Pues lo he visto en la partida anterior Y digamos que sin pena ni gloria No destaca ni por bueno ni por malo Dice Víctor por el chat Renekton Renekton, recordemos que ahora con el ataque potenciado Con el press de ataque Con esta runa nueva Pues la W cargada lo activa directamente Quiero decir Si los tradeos contra Renekton Ya eran un sufrimiento antes Ahora más Malzahar, el pick más seguro de la calle central Lo veíamos ayer también Lo hemos comentado Junto con Oriana Pues bueno, un match bastante seguro en medio Mucha presión para que pasen cosas en la jungla Tanto por parte de Víctor Como por parte de Incos A ver qué tal sale la partida Pero una partida de momento Importante, ¿no? Fenix que está jugando muy bien Ayer creo que consiguió solamente el empate Finalmente contra Neverback Si no recuerdo mal Y habrá que ver ahora Qué tal se desenvolve en esta Pues sí, todavía tenemos Mucho por delante Fenix, en principio Bajo el punto de vista objetivo Es mejor equipo Al menos está en una mejor posición de la tabla Por lo que el partido no va a ser fácil Pero la composición que lleva Existence Me gusta bastante Aunque la de Fenix tiene mucho Muchísimo CC Y una chaya Una chaya Para hacer lo que quiera Un poco lo que vimos ayer Que precisamente fue Existence Quien jugó ese tipo de composición Le salió bastante bien a Fabi Con esta ensaya Finalmente, pues bueno No se pudo usar la partida Pero Habrá que ver qué ocurre en esta Es claro Tenía jornada dura Porque es que Ten en cuenta que ha estado Desde que se ha ido parcial Algunas nuevas Todos los equipos de SLO2 Obviamente Bueno, los de primera también Pero los que nos importan son estos Entrenando como cabritos Hablando mal y pronto Todo lo nuevo Y tanto el cuerpo técnico Como los jugadores Es mucha Mucha información en poco tiempo Y tuvieron partido ayer Y partido hoy A ver quién es el equipo Claro Y jugador nuevo en caso de Existence Como es el caso de Fabi Sustituyendo a Counter Hay que ver Qué tal se nos da en esta partida Un Fenix Que ya lo vemos más asentado Obviamente parte alta de la tabla Como era de esperar Bueno, es que tiene jugadorazos La verdad es que Fenix Antiguamente PAM Para los que vengan un poquito A la vida de la escuela Sí, pero un PAM Que también ha cambiado bastante Desde aquel entonces Sí Pero bueno Al final Fenix está demostrando Que es un gran equipo Y Existence todavía Todavía falta demostrar El día de hoy Y el día de mañana Que hay que pelear Por los play-offs Preguntan por Counter Chicos El caso es que Counter Se ve que por problemas personales No podía atender A este final de temporada No sé si a nivel de exámenes O de lo que fuera Y no podía tener Compromiso de entrenamiento Y todo para lo que queda Que eran los dos partidos de hoy Y la semana que viene O posibles play-offs Que hicieran falta O lo que sea Entonces por eso Se ha buscado la sustitución Y por eso está jugando Fabi Que lo presentamos hace nada Dos días En el propio canal de Existence Televisión Y la verdad es que A mi chaval Me cayó de maravilla O sea Para ser jugador de LoL Voy a decir Porque sabemos Que el 95% de Joder de LoL Cuando lo pones Delante de una cámara Delante de un micrófono Hablar no es lo suyo ¿No? Pues por su lado La verdad es que Bastante cómoda la entrevista Me dejó bastantes perlitas ¿No? Como este Como se dice Como lo comentó Si que le flameó En este caso Como se dice Monk La de Carly de Monkeys Sí Muchas gracias por la calva Que Annie dice que Vale pues Ya está Yo soy el amo bendiciendo Como he dicho Digo El café de Cani Lo contrarresto yo Así que me alegro Somos The Counter Pero aquí estamos Gracias Stolus Y Bombón Te deseo una pelirroja Mucho deseas tú Adrián Pero gracias igualmente Por los deseos Es casi lo más bonito Que puede decir nadie En esta vida Eso ¿Y algo por encima? Por encima no Pero cerca Lo de Te he traído Monster Están ahí las cosas Pero bueno Muchas gracias chicos Por estar ahí Con Rodos con Existence En cada televisión En el 2 Lo que voy a hacer Es ir mirando ya Para ver si XA Ninten Está en partida en vivo Pues aún no está en partida en vivo Así que Tenemos que seguir esperando No, no, todavía tenemos que Esperar estos segunditos extra Aprovechad estos minutos chicos Que tenemos antes de empezar la partida Que son 3-4 minutitos Ya lo sabéis Preguntadnos cosas Hablar de la vida A un consultorio si queréis Preguntadnos aquí El consultorio del draft Podemos hacer algo Entre medios El consultorio del draft Creo que es Surrealista Me gusta Me gusta Preguntas como ¿Qué hay que hacer Para llegar a ser como tú? Bondals Pues echarte a perder En tus 20 ¿Vale? Cuando tengáis 20 años Echaos a perder la vida Luego Dejas barba Y bueno Y aquí Existence Está realizando Un ride Un ride En la traducción Twitch Twitch Una ride Por favor O una incursión Pero bueno Una ride Con un total de 60 participantes Y han entrado 300 Pues no es de ciencias Así que nada Muchas gracias A todos los que vengáis Si hay ride Significa que hemos ganado 2-0 Así que El can y gafe Esta vez no ha funcionado O por el contrario Mi calva Le ha hecho counter Le ha contrarrestado Y bueno Bebe o beso Y de pronto Voy a jugar Ezreal ¿Debería odiarme a mí mismo? Sí Ódiate Sí Bueno Ódiate Te puedes flagelar O puedes pegarte Una ducha O dos frías después Aquí llega la gente De counter Hemos ganado 2-0 Me alegro Pues hemos pasado Por este loser bracket De cebo Desesperamos ¿Una ride es un host? No Esto lo he incluido Más o menos Es como un host Pero que también va al streamer Y si ahora el streamer Decide irse A otro canal Os vais todos con él también Es como que Él los lleva de la manita A todo el mundo ¿No? Lo implementaron Aquí también hay chistes malos No Aquí lo único que tenemos Que merece la pena Es mi calva Y mi barba A partes iguales Hablas como De chiste malo Dices, ¿no? Claro, claro A ver, bueno Puedes aportar tú Con lo del chiste malo Pero no hay por qué No hay necesidad Ay, mi existencia Es un chiste ¿Qué quieres que te cuente? Qué bonito Estoy en épocas de exámenes Entiéndeme Que tengo 12 años Vale, vale Espera, espera El chiste Que ha puesto Pildos Por el chat De parte de Maseni Entiendo Dice, esto es una pareja Que vive cada uno En una punta de España Un día está el chico Duchándose con pintura azul Y le pregunta a la madre Que qué hace Y dice, que quiero estar azulado Ya está Me he quitado los jajos Ya no he aguantado No he aguantado suficiente Me duelen los oídos Después de escuchar esto Ya está Ya ha vuelto Madre mía Bueno Ha sido duro Ha sido duro Pero más duro Es ver una feria a jungla Y ahí está Maseni no nos dejes nunca Por favor Pero mira Chistes malos ¿Quién quiere Xander? Que es el experto En la materia Vale, por lo menos Ya están dentro de partida Así que ¿Qué barro es mejor? ¿La tuya o la de Ibai? En este caso Lo siento Pero por una vez o mi vida Supero a Ibai en algo Hoy es en la barba También es que estoy Estoy mucho más echado No te creas Si le saco Es poquito a Ibai Es alto Pero sí que es verdad Que voy a decir Que mi barba es mejor Que la de Ibai Tiene más tiempo Me la cuido bastante más Él es un millennial De estos casi imberbe Le está saliendo la barba Ahora Está descubriendo Lo que es ser un hombre Con barba Yo ya llevo años Yo ya llevo años Siendo un viejalés Soy un madurito interesante Como George Clooney Aquí viene Ibai Y es un poquito Pues ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se llama el chico Este pelirrojo Es el en Juego de Tronos Que canta? Ed Siran Pues es el Ed Siran En cuanto a barba Ser fiera Está llegando Es un chico Un jovencito confuso Nuevo en el mainstream Pero bueno Partida que ya Me va a dejar expectar Segundo nueve La vamos a descargar Y para allá ¿Qué vamos? Rafa Sí, yo también estoy Expectando Si el señor Windows Decide El señor Windows Es un señor con traje Sí, Windows manda Windows manda Windows manda siempre Y pero sí Estoy ya cargando La partida Empezaremos Imagino En el segundo 0-0 Casi 0-0 Porque no hemos tenido Prácticamente delay Estuve viendo En la serie anterior En otras series De otros partidos Que se está jugando Tristana En lugar de con Cazador Voraz En la rama secundaria Lleva a dominación Eso sí que es un estándar Pero en lugar de llevar Cazador Voraz Los globos oculares Están jugando A tirar más delay Yo soy más fan Del Cazador Voraz Que es lo que ha jugado Fabi Pero no es ninguna locura Ir al hiper late Con esta otra runa Bueno pues aquí Lo estamos viendo Yo que estoy dentro De la partida Aún no ha empezado esta Por cierto chicos Estoy dando a realización Yo desde mi casa Así que dos cosas Una, perdón si la lío Dos Cuando empecemos la partida Y empecemos a comentar Ambos quiero que me digáis Por favor El balance de sonido Entre ambos casters Y el juego Vale, así lo puedo ajustar Al principio Y no ocurre nada Transición Y entramos ahora Sí que sí Aquí estamos Grita el invocador Lado azul Para el conjunto de Existence Lado rojo Para el conjunto de Fénix Y a ver que ocurre Rafa Pues sí, partida Que empezamos ya Como hemos dicho Composiciones ambas Muy poderosas Me he quedado con las ganas De ver a un NAR Por parte del equipo de Existence Ya que tenían Jarvan Y Oriana Y sabemos que funciona estupendamente Pero tenemos pequeña invasión Pero es Víctor te ha visto Pues aquí está Es Víctor te ha visto Sí Y ya está Ahí se queda Pues un guardia a casa Un guardia a casa A ver A ver Amigo 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 ¿Sien? ¿Dónde vas? ¿Sien? 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 ¿Que por ahí no es? Pues pregunta Por el chat del Rider ¿Quién es el AVP? Pues en este caso Con la composición que lleva Es Fabi Cutie El que lleva a Tristana El segundo empezando por abajo Del equipo de la izquierda Es el AVP Y si el juego está un pelín bajo Prefiero no tocarlo Es decir Si está bien correcto de momento Vamos a ver como progresa la partida Y por supuesto chicos Los fieles que os quedáis aquí Gracias De corazón Yo entiendo lo duro Que es para gente de CSGO ver LOL Pero si os quedáis Apoyáis a Existence Yo os juro Que le paso fotito A los que estáis en el chat Al jefe de arriba Y algo haremos con vosotros De regalaros alguna cosita En el peor de los casos Si los jefes no pagan En el próximo evento Que nos veamos Os hago una fila a todos Y me dejo besar la galva Por parte de todos Ala, ala Yo quiero eso Pues a la cola No me destazas Madre mía Tener que hacer cola para eso Está Counter en el chat Hello there Counter Thank you for your support Y aquí que sigue De momento Intercambios que hay en central Minudu que pierde la pasiva De Mazahar Muy temprano Uff, muy temprano Pero bueno Tampoco tiene un cooldown Excesivamente elevado Así que no debería ser Teniendo en cuenta Que en principio No debería de haber mucha acción Es que son todo Muchísimas suposiciones Pero como estamos En este pseudo meta Que no sabemos todavía Cómo va evolucionando De repente a lo mejor Se ponen a jugar Supporten con el midlaner Y descubren la wea Pues a ver si se prende A ver si se prendió O no se prendió A ver Fabi Qué tal hace la actuación hoy Tiene bastante presión Está Counter por el chat Además lo observa El antiguo tirador Con ojos colosos Que lamentablemente No puede jugar Lo ha puesto Una lástima Pero bueno En nuestros corazones Va a seguir estando Y también tenemos Que ir animando a Fabi Que es nuestro nuevo tirador Uy, espérate Porque tenemos fiesta En la top lane Vamos a ver que llega Arn También está incluso Muchos problemas para Mikilu Que se está pegando El uno contra dos Pero lo tiene complicado A ver si aguanta Llega también Orianna Mikilu Que no va a gastar Absolutamente nada También estaba Svíkter Cubriendo con este Jarvan Bueno Pues ojo Nervios de acero De Mikilu Que no ha gastado nada Absolutamente Y fíjate Lo que ha pasado En un momento Eso ha sido Un autoataque con Aeri El daño que tiene Caracal Bueno, creo que ha sido Autoataque Q O algo así Pero bueno Que sí Que Aeri Hace muchísimo Caracal lleva Caracal lleva el Aeri también No, no, Ninten Ah, vale, vale Me has asustado Digo, adiós No, por Dios Que está fuerte Pero tampoco O sea, que es un brown Es que tiene que llevar La rama verde Le obliga Le obliga a la constitución Bueno, de momento Sí, por supuesto Ligera ventaja de farmeo En la calle superior Sobre todo Es donde se está notando La presión Es verdad que va a recuperar Bastante leal ahora Maokai De hecho si lleva Voy a quitar el chat Que no sé por qué sale Porque por defecto sale Igual que el volumen Con cada parche se cambia La vida La vida es muy muy dura Muy dura Bueno Hablando de las runas Que me comentabas antes Bueno, espérate Porque a ver si va a haber Un poquito de acción No Tampoco hay demasiada Las runas que lleva Caracal Lleva valor Como tiene que ser El protector Es lo estándar Fuente de vida Condicionamiento Y fuerzas renovadas Al final Tampoco ninguna sorpresa Y en la rama secundaria Que quizás sí que es lo que más Diferencia puede haber Porque es muy muy versátil Sí Lleva la galletita Y lleva el cuerpo celeste A mí me sorprende Me sorprende Fabi Con el press attack ¿No? Con este ataque potenciado No es el que tanto solemos ver Generalmente en la de carries O hiper carries ¿No? Como puede ser de distancia Tiran más siempre Por estos pies veloces O por el letal tempo ¿No? Por este compás letal Sin embargo Es verdad Que lo que es fase líneas Para intercambios cortos Pues ayuda mucho ¿No? Este tercer golpe Convierte a cualquiera de carry Prácticamente en vain ¿No? Con la amenaza del tercer golpe Ahí va Fíjate que esto es lo que te decía antes Que se está jugando Tristana Con globos oculares Con una composición de ley Ahí quizás Sí que entra mejor pies veloces Pero si lo que tú buscas Es no tener una línea débil Y si piqueas karma No quieres tener una línea débil No, no Mira, espérate Es importante esto Que viene Inko Se puede tirar contra todo Pero también está esperando Muy bien es Víctor Uy Se ha dado la vuelta Salta con todo Fabi Ojito porque Caraca Puede tener problema Llega la curación de Grisberg Muy rápida También estas Víctor Les han visto Con este guardián de visión Se da la vuelta Flagela un poquito Incos Y aquí El señor Kevin Alpire Que no ha podido sacar Nada más Pero bueno De momento La presión de línea Brutal por Existence Y bueno Ninten que ha echado el prender Por ver qué ocurre Por si acaso Yo qué sé Y si se la lleva Que al final Ha sido el curar de Grisberg Por el prender de Ninten Así que En principio Jugada rentable Para el equipo de Existence Madre mía Lo que le acaba de pegar Lo que le acaba de pegar Ninten a Grisberg Recordemos que Grisberg No tiene curación Pero que es el support Pues sí bueno Support Lo de abajo del ombligo Te voy a decir yo Support esto Karma con Aeri Es un arma De destrucción Masiva Preguntaba antes ¿Quién es el gafe aquí? Es muy difícil Gafar en el LoL Quiero decir No hay remontadas Tan épicas como en CSGO Rara vez Pueden ocurrir Pero es muy complicado ¿Qué no? El throw del Nashor ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale mira Para los que vengáis de counter Os voy a enseñar en pantalla Aquí sale un bicho muy grande A ver Y es difícil hacértelo Si te lo haces Puedes ganar Pues hay equipos Que piten la partida Por intentar hacérselo Cuando lo deben Así como resumen El mal timing El mal posicionamiento Las malas decisiones Al final es lo que hacen Que bueno Que se queden Que acaben perdiendo la partida En lugar de De ganarla El Nashor pierde más partidas De las que gana Es un gran dicho Es un propio Proverbio chino No chao O chao Más o menos Era algo así Del arte de la guerra De Ernesto Si es un libro De conocido Cortándole aquí La vuelta básica A la Ninten Y bueno De momento Soberana paliza Que le está pegando Arn A Mikilo En farmeo Bueno pues En principio Es verdad que Mikilo Es verdad que Mikilo Ha vaqueado Y no ha usado teleport Si Si Pero aun así Te digo En Maokai Lo estoy viendo Por las partidas Que lo he visto En competitivo Que no está pasándolo Realmente bien Contra nadie Ni enfrentamientos positivos Ni enfrentamientos negativos Le va mal todo Si 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 Es como si Es como si eres un Nunu Que tu lo intentas Eres muy simpático Pero luego No No puedes La base de Nunu La base de Nunu Lo que se ha dicho Que Nunu puede estar Mejor o peor Pero la base de Nunu Es hacer que el otro Jungla Es tan inútil Como tu Si consigues eso Es un éxito Con Nunu Si 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 Eso si que es verdad Que además Yo que se Ver a un Yeti Yendo hacia ti Pues Es divertido No se Es Muy vintage Todo Muy vintage Bueno pues Ojo Como decíamos O como resaltábamos La diferencia Entre Farmeo Y la calle superior Pues el abajo Está pasando Más o menos Lo propio Entre Tristana Y Saiya Apoyando muchísimo Ayudando mucho Ninten En este 2 contra 2 Que por cierto Va a recuperar El prender En 30 segundos Mientras que La curación de Chris Bair Le quedan aún Más de un minuto Así que Podrían buscar alguna acción Quizás pronto Pues si Y hablando de la diferencia De Farmeo ¿Quieres tener un Maokai Por detrás en súbditos O una Tristana? Pues Obviamente Pues un Maokai Ojito que se prende la wea Viene aquí con todo Este inmovilizado Se mete contra todo Que bien Ha esquivado el cataclismo Y el ulti De Maokai Las enredaderas A puntito de matarlo Bueno Destello por destello Bueno Arm Que ya tiene la definitiva Va a poder siquiera Apoyar el mapa Si buscan algo O va a volver Y se va a quedar farmeando La top lane Con toda la calma del mundo Pues si Lo bueno que tiene Maokai En este enfrentamiento Es que tiene una manera Muy sencilla De cortarle Cortarle la ultimate Así que Dentro de Uy cuidado Aquí está lo que decía Viene el ulti contra todo Fabi que tiene que escapar Que buena ulti De Fabi Para quitarse encima a todo el mundo Pero el intent puede acabar Pagándolo con su vida El destello no vale para nada Se mete debajo de torre Ha caído el primero Ha llegado Valzajar 2 por 0 Favorable Perdón Al conjunto de Fenix Mira que te he dicho Aprovechar el back Y tirar ulti Para buscar algo Pues mira Me ha escuchado Se lo ha llevado Y esto va a ser también Además la primera torre Pues nada 3000 de oro arriba Después de esta jugada Para el equipo de Fenix Decíamos que estaban Absolutamente igualados Pero es que esta jugada Ha sido desastrosa Ya sabemos Quien es el gafé aquí No vuelvas a decir Que se tire el teleport Desde la base Porque lo va a hacer Ah bueno Eso es una premonición No es gafarlo Es decir lo que va a ocurrir Es lo mismo Es lo mismo En este mundo Déjame Déjame Vale Pero Es que me ha dejado un poquito En blanco esta jugada Porque se han replegado Los cinco miembros Del equipo de Fenix De una forma muy inteligente Malzahar entraba Por la espalda Mini Duque Que faltaba esa ultimate Y ya para completar La kill De Fabi Y Ninten Que realmente No tenía que hacer nada Contra los cuatro Que han pegado Y mira Ahí está Eri Ahí pegando Lo que tiene que pegar Hola soy Karma Te pego desde Otra parte del mundo Y tiro a Eri Bueno vamos a ver Porque realmente No ha salido esto Nada bien Como decían por el chat Que ya no Quizás tenía que haber Forzado arriba el destillo Para acabar con Sviktar O sea perdón Para acabar con Arm Pero si que es verdad Que no tenían control De donde podía estar Incos Y que era a lo mejor jugársela Y si Jarvan era nivel 6 Puedes intuir Que ese Juani también Podría ser nivel 6 Y si te estás esperando Agazapada ahí En los barrancos Te pega Claro te pega un ulti Bajo de torre Y has hecho el solo De tu vida Porque ya no solo Te coge ventaja el equipo Sino que además Ha sido coger ventaja Por enzarparte tú Y venirte arriba O sea que ha sido Un poquito horror de novato Sí al final No lo ha hecho mal Lo han hecho mal Ojalá se hubieran llevado Este kill Pues hubiera quedado Muchísimo más vistoso Pero tampoco Se la podían jugar Y yo me he quedado Ahora mismo Mientras estabas hablando Me he quedado flipando En los pimpollitos De Mikilu Me encantan En esa skin Con ese croma Es todo muy arcoiris Todo muy Cuidado Otra piedra Otra piedra sobre Ninten No va a poder escapar De aquí de ninguna De las maneras Otra kill Otra que se lleva Krisberg Ha llegado Incos Y ojito Porque Fabi Está con problemas Va a saltar Que viene ahora Incos Pues para evitar Que pudiera hacer nada Fabi que saca la chapita En son de paz Pero Caracal Se la devuelve 4-0 3-0 1 Para Sayah Quizás esta es la peor De las noticias Que podría tener El equipo de Existence Porque cuando las kills Se las lleva Quien no toca Al final que te maten Es un problema Pero no es un grandísimo problema Pero cuando es el AD Carry Cuando es Sayah Campeón que escala muy bien Que tiene una barbaridad de daño Quien está llevando las kills Pues a lo mejor Hace falta un poquito más de visión O tener un poco más de control Del mapa Por parte de la botlane Que está siendo cazada Continuamente Dos cazadas 4 kills Sí, bueno Quizás un poquito La esperanza viene De que este Mokai haya recuperado El farmeo frente a Sen Es verdad que Sen Ha apoyado en dos kills Pero bueno Primer dragón de la partida Dragón infernal Dragón de fuego Para el conjunto de Fenix Pues eso 3.000 de oro Arriba Bueno Pues vamos a depender De que Arben pegue una onda De choque de estas De 300 de cocinio intelectual Sí Y el dragón infernal Que se llevan Y siguiente dragón Dragón de montaña Por lo que ahora mismo Los dragones favorecen Al equipo que va por delante En este caso Es Fenix Pero Existence Lleva una composición Como lo he dicho antes De teamfight Que te hacen el wombo combo Así que A ver Showwave Sí Showwave más Más el cataclismo de Jarvan Más mucho daño Por parte del resto De compañeros Y Malsagar Sabemos que tiene Que tiene fecha de caducidad Y se llama Fahin de Mercurio Veremos cuándo se lo buildean Por lo menos Tristana Cuando se lo builde a Orianna Incluso también se lo Se lo debería Pero hay un problema Hay un problema Porque Fahin de Mercurio Son 1350 de oro Que ahora mismo No puede permitirse Existence Y va a tener que esperar Va a tener que aguantar Enseñame el oro Por pantalla La diferencia grande Está obviamente Entre los tiradores Son 1200 Arriba prácticamente De Christopher Sobre de Fabi Le saco un espadón Hablando mal y pronto Porque en medio Son 600 de oro En la jungla son 300 Arriba son 300 En support son 500 El oro Está entre los tiradores Es verdad que Tristana Va a escalar mejor Existence Tiene una competición Muy de late Es decir Se pueden permitir Por así decirlo El perder el Nidre Lo que pasa es que Tampoco puedes tener Tantas kills Para el tirador Como es el caso de Saiyan Claro En este caso Es que es una lástima Lo que está ocurriendo Para los chicos de Existence Porque si Como tú has dicho Van a sacar objetivos en late Van a seguir escalando Pero Si el AD Carry rival En este caso Bueno el equipo completo rival Escala mucho Antes de que tú puedas llegar A ese late game De nada Te va a detener Mejor convocción en late No vas a llegar a 50 minutos Si te revientan en 30 Bueno pues aquí está El cambio de torre por torre Que obviamente favorece Al equipo de Existence Arben Hay que ver Acaba de hacer mini duke ahora Incos que le puede enganchar Arben Que usa el destello Para escaparse Incos Que no tenía el ulti Lo acababa de fallar Justo antes de esta jugada Que no lo veíamos en cámara Por el enfriamiento que tiene Digo más que nada Y en verdad Sí Termina perdón Sí no eso Que el más beneficiado De lo que está pasando Todo ahora a través del mapa Es Mikilu Le está volviendo muy cómodo Con este Maokai Escalando un poquito Buscando gloria justiciara Suponemos Y si Maokai se vuelve Un hueso duro de roer Es importante Porque ayer Lo que más daño nos hizo Fue el no poder llegar A los carries Y el no poder acabar Con los tanques En este caso Si eres tú el que tiene El tanque gordo Pues te puede salir bien la jugada Sí pero ojo Porque Shen está también ahí Shen es un tanque Espectacular A la hora de proteger A Shaya Y Shaya ya de por sí Puede escaparse de todo Al menos Yo creo Que de nuevo La composición escala mejor Es mejor prácticamente En todos los aspectos Limpieza doleadas Quizás No sé Llegar a los minions atrás En el caso de un Posible Nashor de Fenix No va a ser lo más sencillo Del mundo Aún así Tampoco tienen una composición Muy muy mala Por lo que Creo que bastante solvente Los chicos de existence En esta partida En el draft Que han hecho Bueno vamos a ver Pregunta Lealquid por el chat Y esta pregunta tiene trampa Porque es comprensible Que un midlaner No sepa jugar a Zir En el otro partido Ni Neverback Ni Edix Lo ha manejado Ni piqueado Es muy sencillo Buku puede jugar a Zir Perfectamente Pero no es su main Y a Zir se juega muy fácil Ahora comparado con como era antes ¿Qué pasa? No vas a poder sacar a Zir Contra Neverback Porque Buku es main third Entonces Si quieres sacar a Zir Contra Neverback Estás obligado a gastar un ban en third Que no es un ban meta Ni mucho menos Y no deben de gastarlo Y claro Y no sobran los bans ahora mismo Ojito que puede tener problemas Arben No tiene destello Pero si que tiene este Cronómetro Este primer uso Que le puede dar un poquito de respiro Veremos la onda de choque Que se va a la ir escudo de Ninten Gana tiempo Esquiva muy bien el town Pero lo que no esquiva Son las plumas de Chris Pero llega el teleport de Miki Lume Debajo de torre Se lleva también la definitiva De Malzahara Aguantando lo que puede Pero no aguanta Asesinato doble Y uy espérate Que Ninten se ha llevado La pegatina puesta En este caso De Mini Duque Ninten que no ha podido Hacer más por salvar A su compañero Fabi que tiene que defender Town que le pega a Fabi Ojo Chris Ver 6-0-1 Para el tirador Del equipo de Fenix Madre del amor hermoso Me duele decirlo Pero está siendo un auténtico Stone Fenix Y está jugando A las mil maravillas Y las primeras cazadas De la botlane A Fabi y a Ninten Es lo que Lo que ha propiciado esto Lo que ha hecho que Chaya Tenga tantísimo Tantísimo daño Y al final Si te cazan Y tienes una Chaya Con 6 kills Pues poco vas a poder hacer Por mucho que seas Un Maokai Que está Entre comillas fuerte Fíjate los objetos Que tiene No tiene nada De armadura Absolutamente nada Y eso le está pesando Pues si Se está notando Es que Estas dos cazadas consecutivas Han hecho muchísimo Muchísimo daño Pero es que bueno Chaya va a 6-0 Perdón Le saca ahora mismo 2.700 de oro Que es prácticamente Un objeto Un huracán ahí No, pero si Allá no creo De todos modos Aún que la Se lo puede hacer Precisamente Y lo he visto En más de una ocasión Y en más de dos A ver que es como se va Yo tiro por un filo infinito Y no se olvidamos De tonterías De todos modos Lleva esa espadita Esa espada larga Que prácticamente Lo puede convertir En cualquier objeto O sea que Sí Que veremos por lo que opta Pero como digo La partida es larga Esto es segunda división De la LVP De la Superliga Orange Que aquí Hay Locuras Aquí pasan cosas Hay dos cositas Realmente 5.000 de oro Es algo muy Muy remontable El problema Realmente El problema Y entre comillas Bendición Hay pausa El problema Y bendición Es que las kildas Tiene Chrisberg Todas Por tanto Una cazada Sobre Chrisberg Eliminaría Gran parte De esa diferencia Y un 4 contra 5 Un 4 contra 4 Incluso sin Chrisberg De por medio No estaría Tan desnivelada La cosa Pero como cazas A Chrisberg Claro Tiene un 100 en el equipo Y con su propio ultimate Puede escaparse Tanto de la shockwave De Oriana En caso de que se la aplique El combo De Jarvan O de Maokai O incluso de Tristana Con un posible salto ofensivo Claro Pero no todo Es decir Se quita una de esas cosas Entonces hay que ver La posibilidad ¿No? Por buscar un poco La esperanza No decir Ya ha ganado Fenix No, no, no La tiene muy encaminado Está muy bien Que tenga la skills El carry en este caso Pero Está el pero De que si Chrisberg Lo hace mal En un momento ahora Se le puede ir la partida Al garete Y esta ventaja No se es tanto Pues si estoy mirando El resto De líneas Que si que es cierto Que tienen un poquito De ventaja Los chicos de Fenix Pero Bueno las 3 torres De diferencia Si claro Pero ya está No tienen No tienen demasiado Así que veremos Si hay una posible Cazada A esta Shaya A este Chrisberg Que está muy bien protegido Pero no es inmortal Aquí todo el mundo sangra Y vamos a darle algo a favor De Fabi Que va por encima de Farme Hombre Que le saca 12 minions Que ya Está ganada la partida Solo por eso Va a 0-3 Solo tiene un objeto En contra de 2 Da igual No pasa nada Tiene oro Tiene oro en la saca No no tiene oro En la saca Lleva 500 de oro Por encima O sea Encima O sea que Bastante Bastante por detrás Y me gustaría ver Si Que está pasando Por qué tenemos esta pausa Porque no han dicho nada ¿Tienes el chat puesto seguro? Si tengo el chat abierto Y no han dicho nada Ah Voy a moverlo por aquí Pausa táctica Del conjunto de Existence Ah vale 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 Top Top lag Nos ha dicho Arben Así que mi Killu Igual por eso estaba jugando tan bien Porque tenía lags Igual ahora es eso eh Ahora en plan Ahora ve todo en código Como si fuera esto Matrix Y oye Y no lo había Partida que ha vuelto Fíjate Ya estamos de vuelta Así es Y veremos en el minuto 17 0-7 en kills Nada insalvable Seguimos teniendo una composición de late Muy poderosa Así que A confiar en ella Esto Para los que preguntan Es mejor de 2 Vale Veo 2 Mejor de 2 A mi me sigue resultando un chiste este nombre Mira que me gustaba el formato de Veo 2 Cuando se jugaba solamente en China Pero Por ejemplo La LCK manda Y la LCK ha confirmado ya Que para 2018 Va a seguir el mejor de 3 En la LCK Punto Por algo será Ajá Si LCK hace algo Quizás habría que copiarles Por ahora este segundo dragón De la partida Que se va a llevar también El equipo de Fenix Y buscan aquí la cazadita sobre Ar Muy bien El combo es Víctor Buscando aquí Al bueno de Ar Pero bueno Este cataclismo Sí Por cierto Que ha habido importante Ayer veíamos a un Svíctor Que iba con este Encantamiento del guerrero Para Jarvan En este caso No ha sido así Ha optado por la bola de ceniza Cuidado mi crew Puede tener problemas Destello fuera Y se lleva aquí Una paliza monumental Además mira Me gusta Lo de Me gusta ver Lo de demoledor Lo de tirar torres Porque estamos viendo Torre que llegan a asediar Torre que se llevan 1-5 en torres Favoreciendo Ay perdón A Fenix Y a nivel de oro Pues eso es que ya son Cerca de 7.000 Bueno 6.000 y pico A ver si puede recuperar Arben A ver si le da con esta oleada Pero vaya Si te pusean 4 Y tu Oriana Que es la que más waveclear tiene Y la que mejor opción Tienes en Tiffin No está Pues está complicado Pues si Quizás la rotación Natural ha sido Ha sido esta Tener que irse Se podría haber acercado Si Pero bueno Ha preferido pusear la línea Intentar tirarla No va a tirar la torreta Estoy mirando ahora Y no tiene daño suficiente Se va a quedar Además se va a quedar A bastante Bueno 300-400 de vida todavía No se va a quedar Precisamente a un auto Mira lo hizo Albert Por el chat Dice que esto se gana terrorista A ver si llega ya El cambio de bando Por favor Es que es un mapa muy terror Es un mapa muy terror Desde CT Está complicado Acabo de sacar algo aquí Cualquier kill que saquemos Cualquier rondita que metamos Nos va a venir de maravilla Madre mía Qué bonitas son Qué bonita Qué bonita es la vida Hoy es todo muy cutie Desde que tenemos a Fabi El equipo es todo más cutie Me ha gustado a ella Cuando se cambia de bando Que ya nos han hecho El trabajo sucio De bajar las torres Exacto Esa es Volvemos Brutal Muy grande la gente del chat Y bueno También lo que Entendemos que mucha gente Que viene de ver otros juegos Que no tiene tanto de LOL Que si se ha visto Las remontadas en LOL O si llevas 20 minutos Con la ventaja de Grimas Torres Está mayormente perdida Debería ser así Pero lo que hemos dicho En España Si nos caracteriza algo En España En League of Legends Tanto en primera división Como en segunda Ojo Es la capacidad Es la capacidad de tirar partidas ¿Vale? Una partida No remontarlas No, no O sea No es que se remonten Es que el equipo que va ganando Decide tirar la partida Hacer el throw del siglo Imagínate que ahora de repente Dice Crisberg Buah Me veo súper fuerte Me voy a una línea yo solo Y muere Crisberg Dos veces seguidas Uy que bien ahora Arben con el destello Evitando aquí en este caso Dos ultimates por destello y Fagin Si El Fagin era importante Lo tiene ya menos mal Buah Si no esto si que era Prácticamente primer inhibidor De la partida Bastante temprano Pero bueno La partida está complicada Pero no imposible De nuevo esperando A ver si Si ocurre esta teamfight Que todos deseamos A ver si Si Orianna le pone La pelotita a Jarvan Tenemos Cataclismo Shockwave Y Crisberg muere Que eso al final Es lo único que importa Ya pero es que En verdad estoy pensando Y es que una Shockwave de 5 O sea Si Arben Se saca la poronga Y decide hacer una Onda de choque A 5 personas Tampoco es tan viable Claro No 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 Es que Sense, Juan y Brown No le van ni a cambiar la cara Miniduke Me he tropezado Pues a ver la pasiva Y Crisberg Va a usar su R No a ver Imagino Imagino que si hace una Mega Shockwave Será porque La ultimate de Miniduke O sea perdón La pasiva de Miniduke No está Ya 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 Pero que te digo Imagínate que le pega de pleno A Crisberg y a Miniduke Es que a 3 de los 5 tíos Aunque les enganches No le va a cambiar la cara Es a lo que voy Está complicado Está complicado Vamos a jugar más entonces Con la cazada Que con la teamfight A ver si Crisberg se desposiciona Ahora mismo está solito Pero tiene a los compañeros Relativamente cerca Aún así Bueno no hace mal daño Ahora Arben Pero Ninten Ninten pega un poquito Da una Q Ataca con el mantra Parece ser Que no me ha escuchado No tiene mucha pinta Casi que mejor Me gusta la gente De counter viéndolos Van a por el bicho gordo El del proverbio chino Aquí lo empiezan Se llama Nasor Nasor Chispasonfor Chispasonfor Nasor Lo empieza Se lo pueden bajar Están por la zona Con cuidado La onda de choque Como decíamos de Cristo Y como decíamos No vale para nada Y Crisberg lo mata igualmente Estaba solísimo Arben En esta situación Ha intentado la épica Ha gastado la barrera Pero es que lo que te he dicho Es que No ha valido para nada Me acabo de quedar Blanquísimo Después de este Pedazo de ultimate Que acaba de lanzar Arben Y parece como que Que no A ver es Víctor Es Víctor que puede buscar el robo Puede intentar hacer la épica Dezando aquí Fabi peleándose Un poquito contra él En la calle central Vamos a ver Si lo consigue robar Es Víctor que se mete Pero el Nashor le queda bien Lo baja No, no lo roba Se lo ha llevado finalmente Incos Echaba Es Víctor no llegaba Siquiera a echar el aplastar Y mientras tanto Bueno pues aquí Ninten haciendo lo que puede Se va a escapar de Incos A no ser que le pegue el mazazo Destillo fuera Pero surprise Váufuaca Llega Mini Duque Con este Agarre de la muerte Como se llama en castellano ahora El tenazo infernal Tenazo infernal Sí Pues 10-0 Y bueno además tienen ahí El heraldo Nashor Escúchame Ilegal eso Bueno pues Igual vamos a ver A ver si vamos a ver El heraldo bailar A ver si vamos a ver El heraldo bailar Lo que les falta quizás Es un dragón de los de morde Y un chogaz de 25 cargas Así que ya tienen montada La furia de titanes Primer inhibidor de la partida En el minuto 23 Bastante temprano Un Nashor también Bastante temprano Hombre es que son 12.000 de oro En 23 minutos No es un perfect Porque ha habido Una torre Que se ha podido llevar El equipo de existence Pero Cada minuto que ha pasado Les ha sacado 800 de oro de ventaja Es una barbaridad eso Y fíjate lo que te comentaba ayer De la Warmox Como primer ítem La volvemos a tener Inkos Ahora mismo Tiene 3.300 de vida Quitamos La gema Le quitamos 200 de vida Se quedaría con 3.100 de vida Las runas Ahora mismo Dan una barbaridad De vida plana De vida base O sea que La Warmox Está rotísima Te lo digo en serio Pero si hace la Warmox ¿Para qué quieres resistencias? ¿Para qué? Bueno pues aquí está Está bastante Está la cosa complicada Y lo que dice Pintor en este mapa Es demasiado terror Los Pixivars en el mapa Pues lo hemos perdido Pero bueno 0.10 Yo creo Que Lo más óptimo aquí sería Mira Que acaben con el sufrimiento pronto Relax 5 minutitos Hablar las cosas Y preparar la siguiente partida O ya por lo menos Estar pensando en la siguiente partida Porque esta ventaja de oro No se tira Y aunque se marque en un tome Ni se tiende del campanario Esto no se puede tirar ya Bueno Nada es imposible Bueno Me gusta que lo digas Porque como eres Gafe Pues ahora va a pasar lo contrario Pero fíjate Es que medio torre Que te has equivocado de caster Es Gafe Yo soy el anti-Gafe No tiene por qué haber solamente Uno en esta vida Yo soy Bonstradamus El profeta Pues yo no se lo que pasa Pero conmigo Conmigo va al revés Conmigo A ver si voy a ser yo el Gafe A ver si vas a ser tú el Gafe A ver si voy a ser el Gafe Es como cuando dicen Que uno de cada cinco amigos En un grupo es el tonto Y si tú no tienes Ninguno de tus cuatro amigos Es tonto Es que el tonto eres tú Pues lo mismo Bueno Para eso primero Habría que tener amigos Claro, claro Estamos ya hablando De un supuesto Muy supuesto Segundo inhibidor Que se va a llevar Fenix Qué fácil Ahora mismo Lo están haciendo Y es que van muy Pero que muy por delante Pueden terminar Si quieren rotar Al tercer inhibidor Y asegurar Sí Esto no puede defender No existen Vamos De ninguna de las maneras Yo creo que no va a sacar Ni siquiera una kill Mikilu Que aguante lo que puede Pero está silenciada La onda De hecho que es buena Pero vale para bien poco Como el amigo Como que yo me baje tinder Que no vale para nada Segunda Y doble kill En este caso Para Miniduke Teleport de Miniduke Para tanquear Con este minion Y aguantar la olea De que la torre Acabe cayendo finalmente Primera torre En exo que va a caer Ya Se la lleva finalmente El equipo Madre mía Matando dentro la fuente Ojito Chrisberg Le acaba de arrancar El alma A Fabi Cutie Que al Cutie Le están poniendo La cara fina 0-13 Pues ya te digo Menos esa torre tonta Que se han llevado Sin querer Quitando eso Un perfect game Por parte de Fenix Que no ha perdonado Brutal Han hecho una partida Absolutamente impresionante No hay que decir Que ha sido Existence Quien ha jugado mal Ha sido Fenix Quien lo ha hecho muy bien Pero Han influido muchísimo Las dos cazadas A los dos jugadores De la botlane De Existence Al final Estamos en este pseudo meta Donde hay muchísimo más snowball Por lo que No te pueden cazar ¿Te pueden cazar una? Si Dos Ya no Pues lo que hemos visto Una partida muy sencilla Una partida muy limpia Por parte del equipo de Fenix Vamos Remarcando Lo buen equipo que es Lo sabíamos ya De sobra Era un partido muy muy difícil Y venimos de jugar ayer Jugador nuevo Lo hemos comentado Esto era algo más que probable Aunque también os voy a decir una cosa De seis partidos No De cinco partidos Existence ha empatado tres O sea Por estadística Ojo Vamos a ver Que nos venimos aquí ahora Y Podemos rascar el empate Que somos los expertos En rascar el empate en la vuelta De empezar perdiendo Y luego remontar Así que ya veremos Por nuestra parte chicos Vamos a hacer un pequeño break Una pequeña pausa De seis minutitos aproximadamente Y volveremos enseguida Con el segundo partido Segundo mapa En este mejor de dos Entre Existence Y el equipo de Fenix Así que Hasta ahora Hasta ahora